Hola, le habla Faris Enrique y le vengo a aclarar algo a ustedes, y es que el legado de mi papá se están beneficiando dos personas, por mala suerte el legado ha caído a manos de ellos y en todo, a lo que dicen los hijos de Tatico, no, los hijos de Tatico no, un hijo de Tatico y la ex esposa, que fue esposa ellos se están beneficiando de eso, no sé cómo pueden tener la conciencia tan podrida, así, que corriendo tanto dinero así y sin embargo Juan, mi hermano, que tuvo un accidente, ustedes lo vieron ahí, necesita para ahí comprar su patilla, su medicamento y él no lo tiene porque él no puede trabajar, mientras está el difunto dejó, del legado que él dejó, ahí pueden darle los medicamentos hay dinero para que él compre su medicamento, hay dinero que le toca a él, que le toca, y usted lo oye de donde quiera los hijos de Tatico, no, un hijo de Tatico y la viuda, pero nosotros cinco no sabemos menos de nada de eso nosotros, entonces yo quiero aclararle eso, de que nosotros no estamos metidos en eso nosotros cinco, Juan, Josefina, Betty y Purita y yo, nosotros no sabemos de nada de eso él, 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 ella, él cogiéndose todo ahí el hijo y la viuda hasta la viuda ella coge sus cincuenta y él cogerá sus cincuenta tienen, no sé cómo pueden tener la conciencia tan podrida así le están haciendo un daño al legado de mi papá le están haciendo un daño ustedes le están haciendo un daño y un daño bien grande ustedes saben lo que dice que ir a una fiesta de un músico a firmarle para una licencia que le va a dar una licencia por cuatro mil pesos tienen el legado, el legado de mi papá está por el suelo ahora mismo eso da pena da pena cayó en manos de dos personas que lo tienen en el suelo el legado de mi papá bueno, me despido quiero que se acuerden siempre que lo quiero mucho eso no es cosa de nosotros de que están haciendo lo que están haciendo personas que no tienen conciencia que tienen la conciencia podrida y están acabando con el legado de mi papá ok muchas bendiciones para todos lo quiero bye bye